... Muy buenas noches, señores y señores, muchísimas gracias por acompañarnos... ...un miércoles más desde nuestro querido ferrol aquí detrás de mí... ...a mis espaldas, fíjense qué vista más maravillosa, pues esto es ferrol... ...con sus luces, con sus sombras, aquí lo ven lleno de luz, luego ya lo analizaremos también... ...pero luces y sombras es el mundo del espectáculo, luces y sombras también tiene... ...el mundo de la interpretación, el arte, nuestras actrices, nuestros actores... ...qué mundo más fantástico, ¿verdad? Qué mundo que a veces tiene un pozo muy amargo que nosotros no conocemos... ...porque nosotros decimos silencio, se rueda, las vemos... ...las vemos, los vemos, hacer auténticos papelones maravillosos... ...y luego detrás queda toda la cuestión humana de todo lo que está envolviendo... ...a estos grandes de la escena, ¿no? ...y para hablar de eso, pues qué mejor, qué mejor que tener al gran periodista de las estrellas... ...que encima vive con nosotros en verano, en una maravillosa casa allí en la cabana... ...eh, y es ni más ni menos que don José Aguilar... ...José, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme siempre, de verdad. Hombre, yo encantada, el gran periodista de las estrellas desde pequeño, ¿verdad? La verdad es que desde muy jovencito, sí, porque empecé... ¿Por qué te llamó ese niño? Bueno, pues porque, mira, todo salió de un amigo de mi madre que era crítico de cine... ...bueno, en mi casa siempre a mamá le gustaba muchísimo el cine, como tú sabes, en las revistas... ...pero tenía un amigo que era crítico de cine y tenía muchísimas revistas de fotogramas... ...revistas extranjeras, y cuando íbamos a su casa, yo de pequeñito, me metía en su despacho... ...y me dejaba ver aquellas revistas donde estaban las estrellas más importantes del celuloide de entonces, ¿no? El Ola, la segunda sexual, ¿no? Pero sobre todo fotogramas, cinemanía, cinegramas, todas las revistas del momento... ...y ahí fue donde empecé a conocer a esas estrellas que me llamaron la atención... ...y a partir de ahí todo lo demás, ¿no? Y todo lo demás, porque tú ahora mismo, aparte de ser crítico de cine y aparte tienes tus programas especiales... ...tú que conduces, un par de programas en la radio, y luego tu colaboración en montones de... De periódicos... De todas partes, o sea, estás en periódicos, televisión, radio... Sí, bueno, un poquito de todo, ¿no? De todo. Porque ya sabes que los freelance tenemos que... es por etapas, de repente, pues un año trabajas con un medio, otro año trabajas otro... ...pues según yo llevo muchos años escribiendo para el mundo, ahora estoy en Radio Intercontinental, espero la temporada que viene seguir también... En COPE también, en fin, que la... digamos que la dinámica la va marcando cada temporada, ¿no? Cada temporada. Y ahora, esta temporada... Sí. Ha sacado un libro. Pues acaba de salir ahora mismo, sí. ¿Desayuno con ellas? Desayuné con ellas. Desayuné con ellas. Claro. ¿De qué vale? Pues, mira, son 28 entrevistas a actrices que yo hice cuando tenía 25 años, de diferentes generaciones, en el que, bueno, pues hablamos de muchas cosas... Pero, sobre todo, del mundo de la interpretación, del mundo del espectáculo, de lo que les ha costado llegar ahí, de, digamos, de las luces, como tú bien decías, de las luces y las sombras... ...que tiene todo el mundo del show business, que parece muy bonito cuando estás en una alfombra roja, cuando estrenas una película, cuando tienen trabajos fenomenales... Pero que después, Pepa, hay muchísimas cosas ahí detrás que, bueno, pues que marcan una existencia en general muy dura, con muchos sacrificios, con muchos silencios, con muchas renuncias, aún en el triunfo. Porque todas las personas que están ahí, de una manera o de otra, han triunfado, ¿no? Por lo menos en un determinado momento. Algunas se han quedado ya en el camino. Por ejemplo, Sofía Mazzagatos, que se quiso dedicar al mundo de la interpretación, se fue a Nueva York a estudiar interpretación al actor estudio... ...y, de repente, pues no le fue como ella pensaba y lo dejó, ¿no? Para dedicarse a una vida familiar. Y como ella, muchísimas más. Pero es que ahí están las grandes estrellas de este país, que, bueno, pues que dejan un testimonio absolutamente revelador. revelador, en muchos sentidos, ¿no? Y además, lo que es impresionante es que esas entrevistas, si tú las publicas hoy, están de rabiosa actualidad. O sea, es un libro que es un poco un recopilatorio de aquello, pero hoy en día tú lo lees y es actual. Claro. Es que, precisamente, yo, cuando mi editor me lo pidió, dije, es que no sé si han pasado muchos años de esto y yo no sé si ahora van a funcionar. Y, de repente, cuando yo me encontré con todos esos testimonios, Pepa, que hacían muchos años que yo no tenía frente a mí, pues, de repente, hasta yo me sorprendí, ¿no? Porque dije, pero esto, claro, esto es como si fuera hoy. O sea, es que todas y cada una de ellas contaban cosas que lo podrían estar contando en este momento, ¿no? Y, de hecho, muchas están trabajando ahora y se han sorprendido cuando, de repente, ven sus declaraciones de entonces, porque, claro, han pasado varias décadas y ya se habían olvidado de lo que habían contado. En algunos casos dicen, pero ¿cómo te conté yo esto? ¿En qué momento me cogiste de debilidad para que yo te dijera todo esto? Menos mal que está todo grabado con las cintas y todo, porque si no, podría haber un interrogante, ¿no? De muchas cosas, porque la verdad es que hay momentos muy duros en el libro. De esos 29, de esas 28, empezamos, si quieres, a desgranar. ¿Cuáles de las 28, las dos que más te han impactado? Mira, por ejemplo, es que es cuando uno vuelve a releer las declaraciones de Aurora Bautista, por ejemplo, que ha sido una de las grandes de este país a nivel nacional e internacional también, porque no olvidemos que sus películas se estrenaban en medio mundo, ella era conocidísima en Latinoamérica y en muchos países, también de Europa y de otros continentes. Y la verdad es que las cosas que dice son de una valentía, primero, que no tenía por qué hacerlo, porque cuando ella me dio aquella entrevista, ella era una señora con unos años, que seguía trabajando, pero que no tenía ninguna necesidad ni de ser el foco de atención, ni de obtener absolutamente nada, o sea, quiero decir, que las hizo absolutamente desinteresada y sabiendo muy bien lo que quería hacer, ¿no? Todo eso que habla de Cesario González, que fue uno de los grandes productores del cine español gallego, por cierto, y que en un momento determinado, pues, le hace unas proposiciones deshonestas para firmar unas películas. Exactamente, y la condiciona, y o pasas por aquí, o sea, me too, lo que sería el me too, pero totalmente, y ahora se sabe, antes se ocultaba, y ella lo dice, y dice, oye, mira, es que yo tenía esto encima de la mesa, y a mí me exigían pasar por la cama de este señor. No, no, y eso es que ella, pero aparte es que lo describía con pelos y señales, dónde ocurrió, en el Hotel Palace, todas las cosas, cuál fue el proceso de todo, ¿no? Y cuando ella se negó, se rompió el contrato. Se rompió el contrato. Es que esto es increíble. Es increíble, es que, y eso que te lo haya contado, porque Cesario González entonces era un dios. Bueno, por supuesto. En el cine, todo se hacía con su película. Claro, 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 claro. Y entonces, que ella te lo cuente en ese momento, hace 25 años, y se atreve lo cuenta, y ella se niega, y dice, pero vamos, pero es que, fíjate tú, lo fácil que lo hubiera tenido si se hubiera ido a la cama con él. No, no, y es que, sobre todo la sinceridad, Pepa, con la que hablan todas, ¿no?, de lo personal, de lo profesional, de lo íntimo, a mí me sorprende, ¿no? Lo que pasa es que tú sabes que a veces, cuando uno tiene una grabadora durante mucho tiempo, todos tendemos a olvidarnos, ¿no? Que nos están grabando, y sobre todo, si conoces a la persona... Y nos sinceramos. Claro, yo puedo decir que con la mayoría de ellas he tenido una relación bastante profunda, no solamente de profesional, sino de amistad, y eso también es importante, ¿no? Bueno, pero lo importante es que ellas te hayan dado ese placer para decir, José, escríbelo, porque saben que tu pluma es una pluma que no hiere, pero que pone la verdad. Hombre, siempre con respeto, siempre con respeto, ¿sabes? Y siendo muy meticuloso con cada palabra que se dice, ¿sabes? Es porque, al final, son unas declaraciones muy fuertes, y tan ha sido así que, después de tantos años, pues, ha tenido muchísima repercusión, ¿no? O sea, y realmente han impactado al mundo del espectáculo porque no se esperaba que tanta gente coincidiera en muchísimas cosas, ¿no? Pero no solamente en esto del mitú, sino en lo difícil de que es el mundo del espectáculo y lo mal que le han pasado tanta gente tan importante, ¿no? Porque hablamos de Aurora Bautista, Aurora Bautista, en su papelón fantástico de locura de amor, por ejemplo. De locura de amor, por ejemplo, sí. Y hablamos de una privilegiada absoluta. Porque ella sigue trabajando, ella rompe ese contrato, bueno, no, Cesario rompe ese contrato, pero ella sigue. Ella sigue y además ella tenía una gran posición económica, porque había trabajado desde que tenía 16 años, y le había ido siempre muy bien, y desde el privilegio, habla, ¿no? Que no tendría por qué hablar. Efectivamente. Porque es que ella era una señora que, quiero decir, que no necesitaba nada. Eso, ni le iba ni le venía. Exacto. Pero, ¿y a quién, por ejemplo, de todas ellas, crees tú que le condicionó eso y frustró su carrera, el no entrar por ahí? Mira, yo creo que es que hay muchas con esos condicionantes, pero es que no solamente a ese nivel, Pepa. Tú, por ejemplo, oyes las declaraciones, perdón, las declaraciones de Nati Mistral, otra de las grandes damas del espectáculo. Bueno, bueno, Nati Mistral, espectacular, vamos. Maravillosa. Esa voz, cómo declamaba, cómo actuaba, cómo cantaba. Bueno, Nati era todo. Y todo lo difícil, primero, lo difícil que le resultó ser artista, lo que se tenían que enfrentar en sus familias para poder hacerlo. Porque estaba muy mal visto. Porque, claro, ahora a todo el mundo le encanta, pero es que antes no estaba bien. O sea, es que, pero incluso para generaciones que no son tan antiguas. Me decía Cristina Higueras, por ejemplo, que está en el libro también, que es una chica relativamente joven. Que ya cuando le dijo a sus padres, que eran de una familia bien acomodada, que quería ser actriz, su padre, vamos, sufrió un shock. Porque, claro, decía, es que mi padre pensaba que ser actriz significaba una vida bastante ligera en muchos sentidos. Y él no podía imaginar que su hija, a la que había educado de una determinada manera, se dedicara al mundo del espectáculo. Lo que pasa es que después ella empezó con Uri Esper, empezó a hacer giras internacionales muy importantes, empezó a ganar mucho dinero. Y eso, digamos, que le relajó un poco. Suavizó en casa. Exacto, pero claro, con 19 años, 18, 20, esto de verdad, que hoy en día, pues fenomenal, como si quieres dedicarte a otra cosa. Pero antes no, tú lo sabes, además. No, no porque era un mundo, efectivamente, era muy poco serio. Exacto. Muy poco serio. Y ahora, ¿sabes lo que pasa? Y una señorita comilfo no podía entrar en ese tipo de... Está muy complicado, pero muchas ahí rompieron tantas lanzas, porque es Cristina Lleras. Y luego, y Pepa Flores, Marisol, porque Marisol es un icono para ti. Bueno, Marisol no está en el libro, pero tú sabes que soy su biógrafo. Por eso digo, tú eres un biógrafo. Y ahora está pasando momentos muy complicados. Pero ella, en cambio, se fue totalmente de la... Porque ella estaba absolutamente saturada, Pepa. Tú imagínate, o sea, una niña que lleva una agenda como si fuera un jefe de Estado, desde que tiene 11 años, sin parar. O sea, su vida absolutamente agendada en cada momento. O sea, perdió su infancia, perdió su adolescencia, perdió su juventud. Porque no es que fuera actriz o cantante. Es que su vida era brutal, porque había un merchandising impresionante alrededor. Pero era todo en el mundo. Todo, todo en todo el mundo. Como niña producto de la cámara, era Sir Ray Temple y después, yo creo que Marisol. Pero, por supuesto. Fue totalmente única. Y tal vez así que la Columbia le quiere comprar el contrato a Goyanes y hacer su carrera desde Hollywood. Lo que pasa es que a Goyanes no le interesa absolutamente nada ceder ese contrato. Porque, claro, imagínate la cantidad de dinero, de millones, que generaba entonces Marisol. Y hablamos de millones de dólares. No hablamos de millones de pesetas, de las antiguas pesetas. Sí, sí. O sea, porque es que su proyección era mundial, como tú bien dices. O sea, ella rodaba una película y se iba a promocionarla por todo el mundo. O sea, ha habido años en los que ha cogido 120 aviones de la época. O sea, fíjate tú. Es que es impresionante. O sea, es que eso era todo el rato estar volando de un país a otro, de una ciudad a otra. O sea, eso es increíble, ¿no? Y ella llega a un momento en que se... Pero tú que has hablado muchísimo con ella. Ahora lo está pasando muy mal desde el fallecimiento de su... Muy mal. Sobre todo inesperado. Que además era más joven que era. Que era más joven. Era inesperado todo esto, ¿no? Y aparte que vivía el uno para el otro, ¿sabes? O sea, que yo creo que esto ha sido para ella el hachazo más brutal que podría tener. Pues desde aquí le mandamos un beso enorme. Por supuesto que sí. Que se lo mandarás un beso inmenso y toda nuestra admiración. Porque ha sido una grandísima actriz. Pero tú crees... Yo creo que hay momentos en que Manisol tiene que estar disfrutando cuando estaba disfrutando. Cuando era niña, ¿disfrutó? Y luego se lo pensó una vez que ya crecía. O se fue horrible. Cuando era pequeña no era consciente, ¿no? Y lo pasaba bien. Porque ella a veces le decía, pero vamos a ver, tú cuando estabas en Nueva York, por ejemplo, estabas actuando con los hermanos Mars. Es que tú imagínate lo que estamos hablando. Actuar con los hermanos Mars. Es que es la voz. Es que dices, bueno, es que esto es algo como increíble, ¿no? Cuando estabas en Ed Sullivan Show, en los mejores programas del mundo, de todas las televisiones del mundo. Dice, no, es que a mí me parecía lo normal. Porque como yo iba de un sitio para otro, me llevaban con aquellos señores, sí, que serían muy conocidos. Pero yo iba de un sitio a otro. Me acuerdo que me decía, yo la primera vez que fui a Nueva York, me hicieron una entrevista. Y me dijeron que me gustaba más, Málaga o Nueva York. Yo dije Málaga. Y bueno, después me riñeron muchísimo. Porque, claro, Goyanes me dice, pero ¿cómo se te ocurre decir en Nueva York que te gusta más Málaga? Dice, yo me hice lo que me pareció, ¿no? Pero yo creo que cuando eres tan pequeño, no eres consciente de todo lo que vives. Lo que pasa es que conforme vas creciendo y vas tomando conciencia de muchas cosas, te vas dando cuenta, como decía ella en sus palabras, que yo estaba absolutamente alejada de la calle y de todo. Yo no tenía amigos de mi edad, yo estaba rodeada de gente mayor, solamente, menos mal que en casa, sí que es cierto, que en la familia Goyanes eran muchos niños y ahí sí tenía un ambiente infantil, pero fuera de ahí... Porque ella la adopta poco menos que la familia Goyanes. Totalmente, totalmente. O sea, ella deja su casa y se va con los Goyanes. A ver, su madre es cierto que siempre estuvo presente, pero realmente ella vive con los Goyanes, que es algo insólito, porque yo creo que yo no conozco un productor de verdad que se lleve a su estrella a su casa y sobre todo, Pepa, que esto es lo más significativo, que deje todos los trabajos, que no produzca ninguna sola película que no sea para ella. Es curioso, es impresionante. Cuando era un productor importantísimo. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que tiene entre manos... Es una laja. Es increíble, ¿no? Sobre todo porque, a diferencia de otros niños prodigio, como tú bien sabes, pues Marisol gustó mucho cuando se hizo adolescente, gustó mucho cuando se hizo jovencita. Es decir, que no... Sabes que el público a veces cuando los niños crecen, pues le dan un poquito de lado porque ya no gustan y viene, bueno, pues digamos que dejar caer al mito, bueno, pues al abismo, ¿no? Pero en su caso no fue así. En su caso lo deja ella. Exacto, exacto. Pero ella después de triunfar como actriz ya mayor. Y aparte podría... O sea, ella ha tenido constantemente, y me consta además, cheques por cantidades increíbles. Para... Hoy que todo el mundo mira tanto el dinero, la popularidad, la fama, ella que lo tiene todo eso, pues no le interesa para nada. O sea, porque ha tenido... Mira, hace no muchos años tuvo una oferta en América de millones de dólares para interpretar una película, no le interesó para nada. O sea, es que ella lo que quiere es estar en su casa. Dicen, yo ya estuve mucho fuera de mi casa, toda mi vida viajando por todo el mundo, y ahora lo que quiero es disfrutar de los míos y de Málaga. Y yo lo entiendo. Yo perfectamente. Lo que pasa es que ahora ha tenido un golpe brutal. Eso sí, eso ha sido lo peor que le... Y a lo mejor ahora, es que a lo mejor ahora le interesa salir. No lo creo. Precisamente para, no sé, para... Mira, Pepa, lo único que podría hacer Marisol en un momento puntual es algo por amistad. Yo no digo que en un determinado momento por amistad, por ayudarle a un artista que ella considere, a su hija Celia, o a María, o que a lo mejor haga algo, pero como una colaboración especialísima. A Pablo Alborán, por ejemplo, que tiene muy buena relación con él. Una cosa, pero me extrañaría mucho, pero por amistad. Nunca, nunca, nunca... Mira, me contaba el otro día Aurora Aguirado, que sabes que fue la última, con la que grabó un tema, que se lo hizo también en colaboración, que cuando fue a grabar al estudio, no permitió que... ni que le pagaran el avión. No, porque no quería ningún compromiso con la discográfica, con nada. Yo voy a grabar para hacerte este favor a ti, pero yo no quiero saber nada de la discográfica. No necesito que nadie me pague nada, me lo pago yo todo. Voy, hago el trabajo contigo y se acabó. Fíjate si es especial. Súper especial. Volviendo a tu libro. Sí. Seguimos con pinceladas. Hablamos de autor al Bautista, hablamos de Higueras... Por ejemplo, Asunción Balaguer, que está en... Asunción Balaguer. A la que he conocido muchísimo, a ella, a su marido, a Teresa, a Benito, a toda la saga, a Liberto, los conozco a todos, y que han sido una de las sagas más importantes y son del cine y de este país. Y ella la eterna enamorada de su marido. Bueno, hay una que es muy importante también, que en un momento determinado renunció, porque yo creo que es una vida de renuncia, por ese amor y también por apoyar la carrera de su marido. No solamente porque ella, yo creo que fue un baluarte para que él tuviera la carrera que tuvo. ¿Sí? Sí, porque yo creo que Asunción era muy inteligente, ella la aconsejaba muy bien, y digamos que la mano que mece la cuna, ¿no? Movía los hilos muy bien para sus contratos, para sus cosas, la aconsejaba muy bien. Y yo creo que, aunque él también tenía un hermano, Damián Raval, que era un representante importantísimo de la época, yo creo que ella la asesoraba fenomenal, y ella renunció a muchas cosas. Pero después, cuando desapareció Paco, ella retomó su carrera con mucha fuerza, y eso que era ya bastante mayor, pero de verdad que los últimos 22, 23 años de la vida de Asunción fueron muy intensos a nivel de teatro, a nivel de televisión, a nivel de cine, porque lo cogió con muchas ganas. Todos esos años que había estado haciendo cosas, sí, pero no con toda la dedicación, cuando Paco falleció, ella se volcó totalmente, ¿no? Y ella también da muchas claves de lo que es el mundo del espectáculo, y de lo que es también, porque ella pertenecía a una familia de alta burguesía, catalana, y de lo que supuso también en un determinado momento... Decir, me meto en la farándula. Exacto, y pues me caso con un actor, y después todo... Con un actor rompecorazones. Exacto, y con una vida, pues... Ella me decía, fíjate, que no se arrepentía para nada, y repito sus palabras, decía, es que la verdad es que nuestra vida, decía ella, ha tenido tantos momentos estelares que todo ha merecido la pena, ¿no? ¡Qué bonito! ¿A qué sé? Tener ese final, ¿verdad? Que ha merecido la pena, digan lo que digan, ¡qué bonito! Hombre, porque a veces cuando hay tanto brillo y hay situaciones tan extraordinarias, pues hay que también poner en una balanza, ¿verdad? Sí. Y decir, oye, pues esto sí ha merecido la pena. Lo que pasa es que, fíjate que otra gente no tiene esa visión. ¿No? Porque, por ejemplo, María Esquerino, que ha sido otra de las grandes... Otra, otra, fantástica, que entra también ahí en el libro. Exacto, exacto. No tenía esa visión de la vida. No, tenía una... Tenía una amargura. Una amargura muy grande, además. Ella decía que había triunfado, que lo había tenido todo como actriz, que había tenido, bueno, pues hasta Orson Welles, que estaba enamoradísimo de ella, y tantos Marcy, Jack, Fernan Gómez, tantos talentos con los que tuvo una relación, tanto éxito, incluso dinero, pero al final su vida decía que estaba muy vacía, porque cuando esos compromisos profesionales empezaron a declinar, ella decía, yo pensaba que esto iba a ser siempre así. Y llega un momento en que todo se va difuminando, que la vida artística ya no es la que era, y te vas quedando sin familia, la gente se va muriendo de la que conociste del mundo del espectáculo, te vas quedando solo, y bueno, pues no tienes familia, porque no has formado una familia, no tenía hijos, y de verdad que se veía una soledad cuando lees sus palabras, te quedas como impactado, ¿no? A veces porque el éxito, Pepa, al final, tampoco sirve para tanto si te olvidas de otras cosas. Lo que pasa es que luchar por el éxito implica invertir tanta energía que te vas olvidando, ¿no? Te vas olvidando, pero es que el mundo de la comunicación también es así. Tu hija que se dedica a esto y que, bueno, que la va a presentar y que es maravilloso, ¿no? Que esté ahí, pero tú sabes perfectamente que eso implica muchas renuncias. Es que en la vida no cabe duda que cuando tú te marcas una... Pero yo creo que es que en la vida las renuncias... Yo, vamos, no sé si opinas tú lo mismo que yo, hacemos ahí un inciso del libro, pero yo creo que la felicidad, la alegría, la felicidad de la vida siempre es interna, siempre es de uno mismo. Entonces, por eso me da mucha pena cuando leo esa amargura de las gentes que dicen es que tuve que dejar. No, porque la felicidad va contigo y entonces todo lo que te rodea puede aportar, por supuesto, pero no pienses en que la persona determinada te va a dar esa felicidad, te aportará a la tuya, pero cuidado. Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo a veces me posiciono tan bien con ellos porque, mira, fíjate, yo por tener la carrera que tengo, hubo un momento en que yo tuve que apartarme de mi familia porque me tuve que marchar de mi casa, siendo muy, muy joven, primero a estudiar, después a hacer mi carrera y yo dejé de vivir muchas cosas con mis padres. Los veía, yo venía en verano o venía en navidades, pues ellos venían a Madrid o donde yo estuviera, pero yo me perdí muchísima vida de mis padres. Ahora que no están, yo digo... A lo mejor lo echas de menos. Pero por supuesto. Dices, si hubiera estado allí... Por supuesto. Quiero decir, sobre todo, que es que no eres ni consciente. Claro. O sea, quiere decir que como estás en esta vorágine, que es este tipo de vidas, en el que el acontecimiento marca mucho la pauta de tu vida cotidiana, pues te vas olvidando de muchas cosas y dices, sí, sí, ya veo a mis padres en verano, ya está ahí en navidades. Y al final se van pasando los años y cuántos días reales estuviste con ellos. ¿Entiendes? Entonces, todo eso al final te va dejando cuando ya no hay solución y ya no los tienes, dices, tenía que haberme forzado a buscar más momentos. Pero bueno, esto es así, ¿no? Pero bueno, ¿sabes qué pasa? Pero también antes había peores comunicaciones. Sí. Hoy, gracias a Dios, estamos todos súper comunicados. O sea, hoy, gracias a Dios, que los... ¿Cómo se llama? Los whatsapps, los no sé qué, los whatsapps... Es que antes no existía todo eso. Es constante comunicación. Exacto, exacto. Y encima, como digo yo, casi gratis. O sea, pagas el teléfono... Sí, pero realmente es así. Es que eso antes no existía. No existía. Si tú querías tener esa comunicación con tu familia... Te arruinabas. Es que tú, por ejemplo, imagínate, te vas a Tailandia y entonces por whatsapp hablas por teléfono con la puerta que tengas con... Pero antes no podías. Es que es verdad. Era impensable. Hoy, gracias a Dios, todo eso nos ha acercado mucho más. Es curioso, porque tiene como doble visión. Por un lado nos ha acercado más y por otro lado está configurando una sociedad que no sé hasta qué punto... Totalmente, porque las relaciones son virtuales también. Porque al final dices, sí, estamos muy conectados y muy desconectados a la vez. Muy desconectados, ahí está. Porque sí, hablamos con las personas por whatsapp, pero ya no llamamos ni por teléfono, cosa que me parece terrible. Terrible. Porque, oye, si quieres hablar y no puedes estar presencialmente, que menos que poder hablar por... Oye, pero yo he visto cosas alucinantes. Bueno, yo ya alucino, alucino, con que los whatsapps esos o los instagram y todo ese... Yo no tengo nada, ¿eh? Solo tengo un whatsapp y yo además soy una... para eso, ¿cómo se llaman? Alfabeta... Virtuales, eso no... Pero yo alucino. Sí. La Casa Real se comunica por instagram. La jefatura del gobierno por instagram, el no sé qué por instagram. Y digo yo, pero vamos a ver, pero vamos a ver. Pero ¿cómo es posible que las grandes instituciones del estado estén largando un whatsapp que larga el presidente del gobierno? Eso me parece terrible. Pero es que me parece lo peor. Y lo mismo aquí censuro también a la Casa Real. Pero ¿cómo va a dar usted un pésame Casa Real por virtual? Bueno, las condoleces me parecen terribles. Pero ¿a qué punto de mala educación hemos llegado? ¿No te parece un desastre? Es un desastre. O sea, ustedes reserven lo importante para lo importante y no me pongan un mensajito de whatsapp. Bueno, y al colmo, un atentado terrorista y ya te ponen ahí, bep. Descanse en paz. Pero ¿a dónde estamos llegando? O sea, pero por favor, piensen ustedes que esto es un disparate. O sea, y yo ya cuando veo, el papa, el papa también se comunica. Hombre, que se comuniquen en chorraditas, ¿no? Bueno, pues la Casa Real en chorraditas y la jefatura del estado en chorraditas. Pero para cosas importantes, por favor, denle la importancia que tiene todo. ¿No te parece? A mí sí. Yo creo que además es que no solamente ya es por la importancia, sino que es que hay que disfrutar de las relaciones humanas. Por favor, llame por teléfono por lo menos. Oye, escuchar la voz también de un amigo, de un compañero, de lo que sea. No es lo mismo, en primer lugar, porque dices, bueno, ya están los audios. Pero bueno, los audios que a veces los escuchas a otra velocidad porque así los haces más rápido. Es que es terrible, ¿no? Entonces, oye, a mí me parece muy bien que algo puntual, que tú no puedes conectar con esa persona que necesitas, hombre, pues me parece muy bien. Ahora, una conversación un poco más privada, una cosa que implique sentimiento, por favor. Y además es que yo me pregunto, Pepa, además, tanta prisa, tanta prisa, ¿para qué? ¿Para llegar a dónde? O sea, si es que al final, o sea, es que si te vas perdiendo muchos de esos momentos en la vida, te quedas sin lo mejor. Exactamente. Porque al final, ese café con ese amigo, ese rato que puedes hablar por teléfono, te va a aportar mucho. O sea, es que será mejor esa conversación que no se tenta mini relaciones de... Virtuales, que rascas y dices esto que es nada. Que a nadie le importa nada, además. O sea, tienes... Bueno, y ya si te dedicas a esto, pues imagínate que sales en una televisión y tienes mil WhatsApp a los que, desde luego, no puedes contestar. Yo, por eso, no lo tengo encendido. ¿Por qué? Porque me parece que la gente que te tiene que llamar, te tiene que llamar. Exacto. Entonces, yo no puedo contestar a tantos WhatsApp, porque además, pues la gente se enfada porque no le contestas en el momento, porque tienes que contestarle. Claro, si tienes diez, pero es fenomenal, pero si tienes muchísimos, no puede ser. Y entonces, ¿qué pasa? Que, oye, si me quieres decir algo, me localizas, me llamas y seguro... Y me llamas, charlamos tranquilamente y llegamos a un acuerdo estupendo. Exacto. ¿Me dejas un segundo que vamos a publicidad? Claro, claro que sí. Muy bien. Joyería Ferrol. Un nuevo concepto de joyería en nuestra ciudad que entronca con lo que era el concepto de joyería tradicional. Compraventa de oro, plata y joyas. Compraventa de oro, plata y joyas. Imagínense ustedes que tienen unos anillos que ya no le sirven para nada. De la primera boda, de la segunda boda, de la tercera boda. Uy, a saber. Imagínense ustedes que tienen una medalla en la que su madrina se la regaló y grabó el nombre de Josefa. Y no le gusta el nombre de Josefa porque a usted le llaman Pepa. Bueno, pues esa medalla la tiene permanentemente en una cajita y en un cajón. Pues qué momentazo de visitar joyerías Ferrol porque a lo mejor le dan una gran alegría. Si es de plata, pues qué les voy a contar a ustedes. ¿A quién le apetece en este momento ponerse a limpiar plata? Bandejas, juegos de café, aquellos trofeos que ya están medio destartalados y que seguramente los tendrán metidos en un baúl o en un cajón, esperando a que sus herederos en su día los disfruten. No, si los van a vender va a ser lo primero que hagan. Véndalos ustedes y se pegan una alegría. Y luego, otro concepto también importantísimo. Los empeños. Oiga, que usted no se quiere deshacer ni del oro, ni de la plata, ni de las alhajas o de las joyas. Bueno, pues a lo mejor visita usted joyería Ferrol y empeñan la pieza correspondiente. Y a nadie se le caen los anillos porque no se olviden de una cosa muy importante. Nada menos que Doña Isabel la Católica, la gran reina española, para realizar la conquista de América, como no tenía la corona liquidez, pues no le quedó más remedio que empeñar sus joyas. Por lo tanto, si a Doña Isabel lo hizo con toda la tranquilidad del mundo para que Colón consiguiera llegar a donde llegó, pues imagínese ustedes. A nadie se le van a caer los anillos. Y luego otra cosa importantísima, tasación de herencias. Es importante en ese momento, pues el valorar las cosas y saber, pues a ver qué es lo que tenemos, porque a lo mejor creemos que tenemos mucho menos o a lo mejor creemos que tenemos mucho más. Bueno, pues para todo esto, profesionales de primera línea están en la joyería Ferrol. Y también les digo algo importantísimo, que ustedes no quieren ir hasta allí, pues no se preocupen. Tienen aquí el número de teléfono, que les vamos a facilitar en nada, y llámenles ustedes. Ellos se desplazarán a su domicilio sin ningún compromiso y seguramente que llegan a un acuerdo. Ya lo saben, joyerías Ferrol. Si tienen problemas de liquidez, ese es el sitio. Adelante, porque lo más probable es que se lleven una alegría enorme. Es que estaba hablando con José ahora en la publicidad, que es que lo de los mensajes es algo tan increíble, tan increíble, que ahora con este show de todo lo de las de Belorado, las mojas de Belorado, es que incluso ellas decían ahora mismo que la citación para ver si les daban, que al final se lo dieron, no sé cómo se llama esto, el decreto de excomunión, se lo mandaron por WhatsApp. Y les dijeron que tenían que presentarse tal día en el Obispado, pero también vía WhatsApp. Entonces, es que esto ya me parece de broma. Bueno, es bastante surrealista, ¿no? ¿Verdad que es surrealista? A mí me parece que sí. Esto es algo increíble. Yo te decía que qué maravilloso guión, el de las monjas de Belorado, porque yo, es que lo veo. Para una película de Almodóvar. Para una película de Almodóvar o para una película de este otro de Segura, porque no está Berlanga. Sí. Pero bueno, es que ahí las tienen a todas. Y además, ya todas de cierta edad, con lo cual, todas estas grandes actrices nuestras que están un poco aparcadas, fíjate tú qué momento para salir. Pero, Pepa, yo creo que vivimos un momento bastante surrealista. Claro, pero fíjate qué momentazo. Es que esto, vamos, es que lo tiene todo. Fíjate tú, Loles León, Rosy de Palma, Carmen Maura, bueno, ya, Carmen Machi. O sea, fíjate tú, todo lo que daría eso. Desde aquí, por favor, escriban un guión. Eso da mucho juego. Esto es que, vamos, esto le dan el Oscar. Es que, desde luego, sería la selección. Desde luego, el guión iba a ser bastante interesante. Loles León, te hablaba. Loles León está en tu libro. Sí, fíjate que es uno de los testimonios más duros que hay en el libro, ¿no? Porque, de verdad, que ella habla de ese lado amargo del mundo del espectáculo, de lo que le costó, de las veces que le cerraban la puerta. De lo que le costó llegar. Llegar, pero de una manera brutal, ¿eh? Sí, dice, bueno, en sus palabras, ¿no? Las patadas en la boca que recibía constantemente los desprecios, una vida durísima. O sea, dice que sus primeros años en Madrid fueron tan duros que ni ella misma puede entender cómo pudo aguantar todo aquello. El gran descubridor es Almodóvar. Sí, sí, sí. Y con mujeres al borde del ataque de nerviosos cuando la ponen ya... Bueno, eso, claro, eso, eso, por supuesto. Ella ya estaba triunfando con sus espectáculos, es verdad, pero decía que aunque triunfara con el espectáculo, que era la soledad, por una parte, porque se había ido de su familia, había llegado a Madrid sola, no tenía casi amigos, la profesión le dio la espalda, porque decían, pero con ese físico, ¿cómo vas a ser actriz? Pero si tú no sirves para esto, o sea, todo era una negativa terrible. Porque lo que estamos hablando es de ser actriz, lo que no estamos hablando es de ser una niña mona y una modelo. Claro, pero tú sabes que para ser figura, las actrices se entiende que la gran mayoría tiene que tener un físico, que tiene que tener unas condiciones y que... Pero se entiende muy mal, se entiende muy mal, porque fíjate, ahora me vienen a la mente dos grandes divas del mundo, por ejemplo, esta... Parvastration, Parvastration es la bomba. Hombre, y Ben Davies, imagina. Ben Davies, es que son dos personas, oye, que es que no son muñequitas especialmente. John Crawford tampoco es... John Crawford tampoco, o sea, son grandes divas de la interpretación. Y Loles es una intérprete fabulosa, porque comunica con el espectador, entra en... Claro, pero en principio ya te digo que... Pero claro, le pone la vaga. Pero la profesión le cierra las puertas, los empresarios le costó mucho, mucho... Y de verdad que lo describe, que te quedas impactado porque Loles y puedes percibir toda su soledad, eso que dice, que yo recuerdo sus palabras, ¿no? Y que después de tantas negativas, llegabas a casa y que nadie te preguntara cómo te había ido, por qué no había nadie, ni nadie que te hiciera una tortilla francesa, es desolador. Porque después de ir a la calle a buscar trabajo, que no encuentres nada y que nadie te esté esperando, eso es muy duro. Es duro. Porque al final yo creo que todos estamos preparados para la batalla fuera. Pero después necesitamos que cuando pasamos la puerta de casa, hay alguien que te arrope, alguien que te anime, alguien que nos diga que mañana va a ser mejor. Por lo menos, si no es así, lo necesitamos, ¿no? Y cuando no lo tienes... Lo echas de menos. Lo echas de menos y todo es mucho más difícil, ¿no? Porque no es lo mismo que tener ese motor en casa que aunque sea verdad o sea mentira, que te diga que mañana va a ser mucho mejor y que... Bueno, siempre que tengas ese motor, porque imagínate que tienes un cenizo en casa y te dice, pero tú, ¿qué es lo que hacías? Tú lo que te tienes que ir es a ser cajera de supermercado. Y entonces ya te hundió, ya te hundió el matrimonio, ya te hundió. Entonces tú, ¿cómo lo mides? Claro, si podemos tener también relaciones tóxicas a nuestro lado y que nos hundan toda la vida. Hay mucha relación tóxica y debe de haber mucha porque yo te advierto que veo muy poca sonrisa por la calle, ¿verdad? Entonces digo yo, uy, uy, ¿estará fallando algo? Porque... Hombre, de hecho, cuando todo el mundo, lo que decíamos de los móviles, está con sus parejas y todo y están en los sitios mirando el móvil... ¿Qué quiere decir? Que la señora o el señor que está a su lado les importa un auténtico nada, nada. Entonces había que hacerlo ver, ¿eh? Y decirles, mira, no os preocupéis tanto porque a lo mejor la soledad, la soledad a veces es un nirvana. Sí, sí que es verdad. Muchas veces. Yo creo que sí. Y sobre todo teniendo muy buenos amigos, ¿verdad? Claro. Y gente que, bueno, pues que realmente es importante para ti. Y sabes que si necesitas algo en un momento determinado, está. Exacto. Porque muchas veces el tema, por ejemplo, pareja, que es a lo que nos podemos ir, ¿no? En el sentido este, dices tú, es que, bueno, siempre que sea una pareja que te dé estabilidad y siempre que sea una pareja que te apoye. Pero imagínate que es una pareja que lo que te está es, a lo mejor, pues yo que sé, diciendo, ¿sabes lo que te digo? Que quiero ir a ver escapartes contigo y estoy completamente solo. ¡Adiós! Entonces ahí la cosa varía. Es siempre que haya complementar. El problema es que esas parejas que hemos vivido con nuestros padres, todo eso es que ya no existe o no va existiendo. Quedan ya muy poca gente así, porque al final ahora lo normal en una vida es tener varias parejas según el momento. Y ni siquiera en esos momentos yo creo que son tan importantes. No, desde luego, no son la prioridad absoluta como lo fueron en otros años, ¿no? Es verdad, es verdad. Hombre, matrimonios de 40 años hay pocos. Hay pocos. Y sobre todo bien avenidos y sobre todo... No, desde aquí tengo que celebrar el mío. Hombre, por supuesto. Que son cuarenta y tantos años de amor absoluto. Claro, pero tú piensa la gente, tu generación, la mayoría, cuántas veces se ha separado ya, se ha divorciado, ha tenido varias parejas, todo. Es algo ya en tu generación casi poco habitual. Sí, 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 es poco habitual ya. Por eso hay que celebrarlo. Hombre, y tanto que sí, pero es dificilísimo. Y ya cuando te dedicas a estas cosas... Ya, ya mucho peor. Esto es imposible. Oye, Fiore la Falto ya, ¿no? Fiore la Falto ya. Otra persona que fue deslumbrante en su momento, ¿qué pasó? Y sigue siendo deslumbrante. Bueno, una de las estrellas de la transición con películas memorables que han quedado para la historia de nuestro cine, como Asignatura Pendiente, que todos recordamos, por ejemplo. Y que hemos crecido gracias a estas películas y gracias a ese legado, ¿no? Fiore la, aparte, ha sido una mujer que ha sabido crecer en el mundo del espectáculo, que ha sido productora, ha tenido una compañía muy importante, junto con Cristina Higueras, precisamente, han hecho obras maravillosas. Por eso, quizás, no la hemos visto tanto en televisión o en cine, porque se ha volcado en el teatro, mucho. Y ahí tiene, bueno, digamos que un lugar de privilegio, porque, por tanto, como productora, como actriz, ha hecho cosas excepcionales. Pero, bueno, ahora lleva bastantes años con Mendes Leite, también, que, como sabes, es el presidente de la Academia de Cine. Tienen una vida maravillosa, viven en un palacete en Madrid, bueno, tienen una vida muy cómoda, muy bonita, y yo creo que también ella dice que solamente hace ya lo que quiere hacer, con quien quiere hacer. Ella puede elegir, ¿no? Puede elegir. Pero le costó mucho, también, ¿eh? Dejarlo. Le costó mucho, también, decidir, sobre todo, que solamente iba a hacer lo que realmente merecía la pena. Sí. Porque eso es otra cosa, ¿no? Que también hablamos mucho en el libro. Bueno, la cantidad de trabajos alimenticios que muchas tienen que hacer, que no están de acuerdo con esos trabajos. Por ejemplo, cuando llegó la hora del destape. Es que en este país, si no hacías destape, no hacías cine, porque es que prácticamente el 90% de las películas tenían destape. Y no solamente para actrices de segunda línea. No, 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 las primeras estrellas tenían que hacer algo de destape, ¿por qué? Porque España requería eso. ¿Qué época fue? Pues estábamos hablando de los 70 hasta principios de los 80. O sea, realmente, el destape ya más importante, después de la muerte de Franco, en el 75 hasta el 83, más o menos. Pero digamos que, porque ya antes empieza un poquito, 10 años hay ahí, muy complicados, para las actrices que o trabajan... O te desnudabas o no había nada que hacer. Exacto. O hacías este tipo de escenas sexuales o olvidabas. A veces no era un desnudo integral, pero sí, algo tenías que enseñar. O sea, es que, y eso, como dices, es que lo pasaba muy mal. Es que también hay testimonios en el libro de gente que lo pasaba realmente mal con todo eso. Oye, pero yo ahora estoy pensando, ahora que hables tú del destape, que fue una exigencia, ¿no? Sí. Durante casi 10, 15 años. Sí. Pero, oye, pero qué horror, pero qué tipo de público. Porque, claro, las pobres actrices tenían que someterse a. Pero si sometían a, era porque había un público que aquello lo celebraba de una manera tremenda. Pero si te fijas, además, fíjate que los desnudos eran femeninos, porque masculinos, muy poco. Claro, ninguno. O sea, las mujeres parece que no tenían esas necesidades de ver a sus galanes, vamos, sin ropa. Y los señores sí, porque realmente es que era lo que se pedía. A ver, veníamos de, bueno, pues... Pero tú crees que realmente se pedía, o eso es lo que... Desde luego, las salas de cine estaban llenas. Si no, los productores no invertirían. Es lo que digo yo. Y no harían película tras película, ¿no? Y luego veías a José Sacristán, que a mí me hace una gracia ahora, porque es que lo que es la trayectoria, ¿no? No viene en lo que se ha convertido, ¿no? A mí me hace gracia, ¿no? Porque de repente una persona como José Sacristán, Alfredo Landa, todos estos, ¿no? Que los veías normalmente al principio de sus carreras con esas caras de libidinosos, viendo el escote incipiente de una chica fantástica. Y ahora todo esto ha derivado en los grandes intelectuales, ¿no? Que a mí me hace una gracia. Porque digo yo, oye, rasca un poco en tu historia. Es un poco como Ramoncín, que yo lo recordaré toda mi vida como el rey del pollo frito. ¿Se acuerdan? Aquella cosa que tenía así era el rey del pollo frito. Y en este momento es el gran intelectual de todas las tertulias y sudas. Entonces, claro, te dará un poco la risa. Porque tú dices, bueno, espérate, o sea, bueno, en fin, una formación, un algo, un no sé qué. Bueno, vamos a pensar que la gente evoluciona. Sí, no, todo el mundo evoluciona. Y evoluciona normalmente a lo que le conviene. Pero bueno, 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 bueno. Porque todos estos, tanto Sacristán como Alfredo Landa, como todos estos, son lo que son. Y tienen lo que tienen. Y tienen ahí su, 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 bueno, su... ¿Sabes lo que pasa? Es que después, como tú bien dices, la gente tiene que ir, bueno, pues cambiando su posicionamiento también. Porque eso después ya no funciona. Quiero decir, del perfil que funcionaba cuando tenías 20, 30, 40 años, cuando tienes 70, 80, ya no puede ser. Entonces tienes que ir cambiando. Y al final... Pero a mí me encanta la gente, por ejemplo, que dice, oye, pues, que dice, naturalmente que hay una evolución. Pero yo no reniego de lo anterior. Eso sí, por supuesto. Me encanta, me encanta eso. Y eso no lo veo. O sea, yo lo que veo es, yo he llegado hasta aquí porque yo en el final soy un gran intelectual. Pero tú, espérate. Y en cambio la persona que dice, oye, mira, pues yo hice esto, 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 de estas cosas. Es que reinventarse está muy bien, pero hay que admitir lo que has hecho en cada momento, ¿no? Y si has hecho este tipo de películas, pues ahora haces otras y fenomenal. Claro, perfecto. Pero están ahí también, ¿no? Claro. Pero pasa también mucho con la gente que de repente después se convierte en gran estrella y que quiere, bueno, obviar determinados trabajos. Son estos conversos que de ahí quieren tapar lo que hubo y dar una imagen de, hombre, no. No, ¿sabes? Hay un gran problema. Y el gran problema yo creo que es que hemos estado hablando todo el tiempo y has utilizado unos términos con los que estoy totalmente de acuerdo. Has utilizado el mundo del espectáculo, has utilizado el cine, hemos utilizado la farándula, hemos utilizado todo esto. Pero nunca hemos utilizado en el momento en que estamos hablando tú y yo de la cultura. No hemos hablado de cultura. Y hoy por hoy, desde hace unos años, parece que es como si todo esto se quisiera obviar y entonces cuando se habla del mundo de la cultura es solamente cuando se refiere a los actores, actrices y al mundo del espectáculo. Y no, estos señores son lo que han sido siempre. Mira, incluso con la mejor de las intenciones esta palabra, los grandes titiliteros. Sí, ¿por qué? No, pues no. Ahora hay que enmascararlos y es el mundo de la cultura. Mira usted, no. Es el mundo de la interpretación, el mundo del acto de los actores, el mundo del espectáculo. Es que el mundo de la cultura es mucho más amplio. Exacto, exacto. Por favor. Por supuesto. ¿No estás de acuerdo conmigo? Totalmente. Yo creo que el mundo de la cultura son muchísimos ámbitos. Vamos a hablar de poetas, vamos a hablar de pintores, vamos a hablar de intelectuales, vamos a hablar de filósofos, vamos a hablar de grandes catedráticos, de pensadores, de historiadores. Por supuesto. Y no lo circunscribamos al mundo del cine. Lo que pasa es que tú sabes que a veces el foco mediático es muy importante. Quiero decir, cuando la gente acapara muchísima expectación, pues hace que eso tenga una proyección muy, muy grande. Y a veces, desgraciadamente, otros sectores de la cultura no tienen esa visibilidad. Porque para que un pintor, por ejemplo, tenga ese protagonismo es dificilísimo. O sea, y de hecho, incluso grandes, grandes figuras como Antonio López, por ejemplo, es que llevan unas vidas de perfil bajísimo. Quiero decir, pero porque, sí, la gente sabe quién es, pero que no tiene ese foco mediático de atención. Pero esa culpa la tienen los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación, en vez de hacer unas tertulias interesantes, inteligentes, y que la gente, los tertulianos, sean conocedores de, para aportar, me viene a la mente, la clave de José Luis Balvin, era una gozada, que traía siempre a su programa a gente experta en el tema que estaba tratando. Pero Pepa, vamos a ver. Y ahora lo único que sacan es a Ramoncín, bueno, por ver a Ramoncín. Pero tú piensa que las grandes rotativas de los periódicos, también, no solamente estamos hablando de las televisiones, cuando tú, yo a lo largo de mi carrera, que he trabajado para muchos periódicos, he trabajado para La Razón, para ABC, para El Mundo, para El Economista, para muchos periódicos. Y realmente el espacio de la cultura es mínimo. Es verdad. Y cuando tú proponías, de repente, una entrevista con una escritora como Mercedes Salisax, en su momento, importantísima, y yo he tenido esto, a mí me tristece, ¿no? Pero yo he tenido algún redactor jefe que me ha dicho, ¿quién es Mercedes Salisax? No me lo puedo creer. Sí, créetelo. ¿Entiendes? Entonces, una persona que era premio Planeta, premio Alfonso X el Sabio, o sea, por supuesto. Impresionante. Bueno, pues hay gente del mundo periodístico, que en un determinado momento, pues no sabía quién era. Y cuando fue el centenario para hacer algo de Mercedes Salisax, que no lo ven, que ven otras cosas, y ahora más, porque, ¿sabes? Lo que importa son los likes que tiene ese reportaje, ese artículo, o sea, los clips, eso es lo que importa. Fíjate tú. Claro, entonces al final todo se mide por la recepción que tiene, no por el interés de la noticia. No por el interés que puede suponer. Exacto. Fíjate tú Mercedes Salisax, que era la elegancia en todo. Exacto. Física, psíquicamente y en todo, porque era una mujer admirable en todo sentido. Claro, entonces quiero decir que a veces es que la cultura te deja un espacio pequeñísimo para que tú puedas hacer cosas, porque tienen que ser momentos muy concretos ligados a la vida de ese autor, o que haya recibido un gran premio, tal, o que fallezca. Sí. O sea, de verdad, porque es que a mí, yo que tenía una relación bastante intensa con Antonio Gala, por ejemplo, y cada vez que tenía que colocarle una entrevista, me costaba. ¿Te costaba? Y era Antonio Gala, sí. No me digas. Sí. Fíjate. Sí, sí, bueno, a ver cuando la encajamos, que no salía el momento y te daban una doble página. No, no era así. No, no era así. Tina Sand, que también está en tu libro. Maravilloso, maravilloso también. ¿Qué tal Tina Sand? Pues una, yo creo que una guerrera, sobre todo, de esa reivindicación de los actores que hicieron en su momento, porque hay que decir eso sí, Pepa, que ellos tenían una vida terrible, que no tenían ni un solo día de descanso. Bueno, eso fue algo que tuvieron que luchar ellos, porque con la doble función y trabajando todos los días, ¿qué vida era esa? Claro, claro, claro. O sea, tú imagínate, mira, en muchos testimonios dicen, es que cuando se murió mi padre, yo tenía que estar en el teatro, porque no se podía bajar el telón. En los momentos más importantes de mi vida, he tenido que trabajar, no pude estar presente en nada. Eso es durísimo. Tremendoso. Eso en otras profesiones no existe. Es que un rodaje no se para porque se muera tu padre. Es que esta es la realidad. ¿Sabes? Porque hay un engranaje tan grande que no se puede parar y el telón no se baja. O sea, y tienes que estar muriéndote en una UCI para que realmente no haya función ese día. Que decirte, ellos, Tina Sáenz, que venía al caso, fue una de las que luchó mucho en la huelga de los actores. Para conseguir... Para conseguir unas condiciones dignas, porque trabajaban, vamos, como si fueran esclavos del mundo del espectáculo. Y eso es terrible también. Ellos tuvieron que luchar mucho por tener unas medidas... ¿Cuándo empezaron un poco a tener estas medidas un poco más flexibilizadas? Bueno, ya a partir de los 80. A partir de los 80-90. Y aún así también te digo, es que tú hablas del mundo de la cultura. Es que el mundo de la cultura, lo que es vergonzoso, es que grandes artistas, en todos los sentidos, grandes escritores, grandes pintores, cuando llegue la hora de la jubilación, por ejemplo, se vean en situaciones terroríficas. ¿Por qué? Porque las cotizaciones no son las de las personas normales. Exactamente. Porque si tú eres pintor, pues a lo mejor ahora sí puedes ser autónomo, pero antes es que no era así. Tú vendías tus cuadros cuando podías. Y cómo se han pasado la mayoría de esas personas cuando han llegado a mayores esos últimos años. Terribles. Con unas carencias totales de cosas básicas. Y que... Esas famosas residencias que estamos hablando. Residencias de la tercera edad para los mayores, los actores. Eso no se ha conseguido. Pero nunca en la Casa del Actor hubo un proyecto de hacer, por ejemplo, la Casa del Actor vino a poner la primera pedida de Antonio Banderas hace como 25 años, más o menos. Efectivamente. Creo que estaba Rodríguez Zapatero. Exacto. Era la época de Cerolo y todo aquel. Pero nunca se llegó. Nunca se llegó a nada. Se compraron los terrenos, empezó incluso a construirse algo, pero ahí se quedó. O sea, no se consiguió. Pero no solamente hablamos de los actores, hablamos de la gente que tiene una carrera en literatura. Sí, sí. O sea, de la gente que tiene una carrera en pintura, en escultura. ¿Cómo esa gente puede tener carencias cuando llegan a la hora de jubilarse, de no poder seguir creando, de no poder seguir trabajando? Trabajando es que tiene que haber otra regulación. Dicen, sí, hay ahora unas medidas que no son suficientes. No son suficientes porque no todo el mundo que trabaja en esto siempre puede darse de alta en autónomos porque no tiene el dinero para pagar. No es suficiente vivir con lo que están vendiendo y pagarse un autónomo y pagar... No pueden. Entonces, es que tendría que tener una regulación distinta. ¿Y de qué estamos hablando? Pues que tendría que valorarse, entiendo, otra serie de cosas como son las carreras, ¿no? Cuando una persona tiene una carrera demostrable a lo largo de los años, cuando tiene unos reconocimientos... Esas personas deberían tener, por lo menos, una jubilación mínima que les permitiera vivir. Exacto. Ya estamos hablando de... Pero vamos a ver, o sea, ¿tú crees que es normal que alguien que haya aportado tanto a un país como el nuestro, por ejemplo, que cuando sea mayor no tenga ni lo básico? Por favor. Es verdad. Es terrible. Eso es terrible. Y eso sucede. Mira, Nati Mistral lo decía. Es que no me puedo jubilar, José. Nati, fíjate. Es que no me puedo jubilar. Tengo que trabajar hasta que me muera. Porque no tengo dinero. Porque no tengo pensión. Porque no han cotizado por mí lo suficiente y no tengo pensión. Lo que he cotizado no me alcanza. Y entonces, pues ha tenido que trabajar hasta el último... Concha Velasco también lo pasó muy mal al final, siendo una gran diva. Tú imagínate, tú imagínate una estrella como Concha Velasco. Concha Velasco. Que ha trabajado pues en todo lo que se pueda hacer. No se puede hacer más. Cine, teatro, televisión, todo. Es cierto que sus circunstancias personales también, por su pareja, propiciaron una serie de cosas. Pero sus últimos 20 años ya no existía esa pareja. Y lo pasó muy mal. Y lo pasó muy mal igual. Porque no fue capaz, aún trabajando muchísimo, de salir de eso. ¿Y eso por qué es? Porque hay algo que no funciona. Claro, porque a toda esta gente, efectivamente, es que habría que tener un estatuto del actor. Yo no sé, algo, algo. Pero yo no veo que los partidos políticos se preocupen por eso. No, no se van a preocupar porque es una minoría. Y entonces la minoría no da votos. Entonces solamente lo que mueve a grandes masas es lo que preocupa. Porque los sectores pequeños, es como lo de las enfermedades raras. ¿A quién le importa? Pues a la gente que los padece ya poco más. Porque cuesta mucho avanzar en ese sentido. Porque lo que importa al final en la política son los votos, Pepa, desgraciadamente. Bueno, pero hay una cosa curiosísima. Que es que, por ejemplo, los únicos que tienen garantizada la pensión máxima en el momento de su jubilación son los diputados y los senadores. Es decir, los políticos. Y ellos son... Tampoco son tantos. Claro. Entonces, estos son mínimos, ¿verdad? Pero bien que se lo garantizan. Mira, cuando hicieron una revisión de todas estas historias de las cotizaciones y de tal, era porque en un principio, cuando empieza toda la cuestión esta de la democracia, entonces en un principio se encuentran con la pasionaria, ahí va, no tenía pensión. Y entonces ahí hubo un replanteamiento y muchísimas personas se vieron beneficiadas porque la pasionaria no había tenido pensión. Era una que interesaba. En este momento, lo mismo que todas las señorías que, oigan, ahora les voy a decir, en el nivel que tenemos, bueno, desde hace años, en las Cortes, tanto en el Senado como en el Congreso, ¿no debíamos de empezar a eliminar estos nombres ridículos como señorías cuando se están insultando y llamando de todo allí en el Parlamento? Yo, lo de señor, les llegaba demasiado, y lo de señora, pero señorías. En fin, eso es algo, una lucrofuración. Ellos tienen la pensión máxima por estar en dos legislaturas, ocho años, y sin embargo hay colectivos que no la pillan nunca. Pues exactamente, si a esa gente, por estar ocho años desempeñando ese papel, tiene derecho a una pensión máxima, ¿cómo no va a estar una artista que ha representado a su país, a lo mejor, y que ha aportado tanto, ¿por qué con esos ocho años cotizados no les llega? ¿Por qué tienen que, ya lo digo la pensión máxima, lo mínimo para vivir? Pero es que estos pollos tienen la máxima, o sea, estos van a tener el mejor estar. Yo salgo mañana, ¿cómo se llama? Me meten en unas listas, a saber por qué me meten, porque esa es otra. Y esa es otra. Podríamos hablar también de Mitú, en política, que no hemos hablado, en política. ¿Por qué se llega a determinados...? Podríamos hablar de Mitú en todo. ¿Por qué se...? Hombre, es que el Mitú está ahí. En el mundo empresarial también. Con ciertas personas en determinados puestos y en determinadas... Y en el mundo de la comunicación... En todos los mundos. Ya lo sabes. La empresa, la comunicación... Por supuesto. Hay mucho Mitú por ahí. Pero mira, estas personas... Es que esto es inaudito. O sea, ¿cómo en este momento, en lo que volvemos, ocho años de cotización? Y no hay problema. Y tienen ustedes, pero vamos, la pensión máxima, la máxima cuando se jubilen. Eso es. Eso es un escándalo. Eso es. Y no lo lleva ningún partido político, no lo lleva nadie. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que solo se pelean ustedes cuando nos van a decir una serie de normas que quieren cambiar, que van a cambiar... Bueno, es que fíjate que esto... Que me voy del tema. Pero es que está España como para... Está complicada. La verdad es que estamos viviendo un momento muy difícil. Bueno, antes de terminar. Sí. Dos cosas. Dime. Bueno, primero, compren ustedes el libro. Hombre, claro que sí. Además, que a mí ya sabes que... ¿Cuándo está en la minería? Pues yo creo que ya se puede pedir. Yo creo que está a punto de llegar estos días, pero vamos, ya está en distribuidora. José Aguilar. Desayuné con ellas. Ese es el tema. Y otra cosa. Tú vienes esporádicamente a tu maravillosa casa. Sí. ¿Cómo has encontrado... Llevamos un año con nuevos... Sí. Con nuevo ayuntamiento. Sí. ¿Cómo has encontrado Ferrol del año pasado a ahora? Cuéntame. Dime la verdad, ¿eh? Pues mira, yo te lo digo con dolor de corazón. Porque yo, para mí, Ferrol es mi ciudad. Aunque yo lleve tantísimos años viviendo en Madrid, que adoro Madrid. Pero yo, para mí, Ferrol es muy importante. De hecho, pues bueno, vengo aquí todos los veranos. Venía cuando estaba mi familia y sigo viniendo. Para mí es muy duro ver Ferrol como está. ¿Lo has encontrado peor que el año pasado? Sí, lo he encontrado peor. He encontrado que el comercio... Hay menos comercio. Muy bien. Lo he encontrado más parado. Ayer, por ejemplo, tuve que salir muy temprano para hacer una gestión. Y de repente vi como el pulso de la ciudad es muy bajito. A las ocho de la mañana. La mañana estaba con una vida muy pequeñita. Y eso es que las cosas no están bien. Luego, las tiendas abren a partir de las cinco o cinco y media. Pero, ¿qué tiendas? Algunas, las pocas que quedan. Es que el comercio, de verdad, que está en un estado... Comatoso. Sí, totalmente. Y yo creo que como sigan empeñándose en peatonalizar todo el centro y todo... Es un gran error. Es un gran error. Y es que yo no entiendo... Yo entiendo que para otras ciudades funcione, pero para Ferrol no. O sea, es mi punto de vista. Pero yo creo que Ferrol necesita que se permita a los coches el acceso de siempre. A mí, fíjate que me gustaría... ¿Sabes lo que yo propondría? Que de verdad hubiera un referéndum a este nivel. ¿Verdad? Y que fueran los ciudadanos... Los que propusieran... Los que dijeran... Los que dijeran... Me hago reiterativamente... Sí. Ya sabes contestar. Y lo hace cuando toma el poder en España. ¿Por qué el Partido Popular permanentemente gobierna con lo que le ha dejado hecho la izquierda? Y no solo no lo revierte, sino que encima profundiza en las estructuras de esa izquierda. Bueno, yo no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que quizás la gente que vivís aquí todo el año no sois tan conscientes del estado de la ciudad. Y cuando uno toma esa distancia y vuelve después de diez meses, aquí se da cuenta de la situación real de Ferrol. Una ciudad tan bonita. Tan bonita. Con tantas posibilidades. Porque yo cuando viene gente de fuera de Madrid que no conocían Ferrol, de verdad que se queda todo el mundo impactado no solamente de las playas, sino de la ciudad en sí misma. De lo bonita que es. El comercio que tenía Ferrol que era absolutamente extraordinario. Y no hablemos solamente de que el pasado era mejor. No, es que somos objetivos. Es que era si había un comercio muy importante. Incluso firmas, boutiques, tiendas que no había en ciudades mucho más grandes como La Coruña. Venían a comprar aquí. Esto hoy en día no existe. ¿Y por qué no existe? Habrá que preguntarse los motivos y habrá que corregirlo. Porque es que si no yo veo que esto al final es que Ferrol es una ciudad, no es un pueblo. Y tiene que tener una vida de ciudad en todos los sentidos. Y yo creo que no debemos permitir que el comercio del centro de Ferrol desaparezca. Porque yo veo que esto al final quieren convertirlo en una ciudad dormitorio. Es que eso es terrible. Es terrible porque además Ferrol ha pasado de ser una gran ciudad cosmopolita. Totalmente. Aquí son los billetes más caros de Renfe de toda España y encima no hay plazas. Tienes que pedirlas por a lo mejor 15, 20 días o un mes. Si no, ya tú lo sabes. Eso por un lado. Y luego un problema enorme que tiene Ferrol, que es aparcamientos. Aquí en la calle en Irmandiños, al lado justo del barrio de la Magdalena, había una opción preciosa. Hacer un aparcamiento en superficie a lo largo de toda la muralla del Arsenal, un aparcamiento en superficie para 400 plazas, al lado del barrio de la Magdalena, gratis total y con una inversión mínima. ¿Sabes lo que ha hecho este ayuntamiento? Ha cogido el proyecto del Partido Socialista y en vez de hacer ese aparcamiento va a hacer un carril bici. Yo creo que, de verdad, que independientemente del partido que esté gobernando, la ciudad tiene que ser una prioridad para todos y cuando se ve que algo no funciona, hay que corregir y hay que cambiar el rumbo. A veces hay que dar un volantazo y no seguir insistiendo en lo que uno ve que no funciona, porque al final eso es conducir, que vayamos hacia el abismo. Entonces es que vemos que algo no funciona y seguimos, seguimos, seguimos. Yo creo que es un poco la dinámica que tiene Ferrol. En vez de girar hacia algo a ver si funciona, pues seguimos en la misma rutina. Entonces, al final estamos acabando con la ciudad y yo, de verdad, que no es porque sea ferrolano, sino que yo creo que nuestra ciudad es realmente extraordinaria, porque lo tiene todo. O sea, es que el puerto de Ferrol es... Bueno, ahora a ver cómo queda con esta. O sea, yo estoy... A ver, expectante. Totalmente. Bueno, ya no me gusta que hayan desaparecido parte de las palmeras, de todo, pero si es que lo bonito de ese puerto es que sea colonial, que es un puerto diferente. Bueno, ya le gustaría a Marbella tener un puerto como el que tenemos nosotros. Y aquí no se le da ninguna importancia cuando tendría que haber, pues eso, unos maravillosos restaurantes, unas cafeterías estupendas, que hubiera tiendas, que hubiera sitios para aparcar. A ver ahora con este... A ver qué es lo que pasa. A ver qué es lo que pasa y lo que hacen. Bueno, y luego no te pierdas, porque la hostelería aquí también es de risa. A partir de las dos y media de la tarde cierran todas las cocinas. Sí, pues es complicado. Bueno, bueno, es muy complicado, ¿eh? Para sacar la ciudad adelante, si a partir de las dos y media parece que la cocina está cerrada y ya nos admite, pues entonces tenemos un problema muy grave, ¿eh? Bueno, pues yo lo que... No nos podemos conformar con ver la ciudad así, hay que luchar por ella, porque realmente merece la pena. José, yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Y yo a ti, que siempre me invitéis cada vez que llego, que vengo desde el tren ya directamente al estudio. ¿Verdad? Muchas gracias, José. Gracias a ti. Dentro de... Pero cuatro o cinco meses, a ver si te vuelvo a tener y a ver si me dices, oye, pues esto a lo mejor mejoró. Seguro que sí. O me dices, esto va de desastre. No, seguro que sí, ya verás cómo va a mejorar. Y cuando dé una entrevista Pepa Flores, dile que aquí la estoy esperando. Porque si ella tiene un buen feeling con Pablo Alborán, cuidado, Pablo Alborán es nieto de Salvador Moreno. Gran almirante... Lo sé, lo sé. ...de la Armada Española. Sí, sí. Y hay alguna calle por ahí en el arsenal a nombre de Salvador Moreno. O sea que nunca se sabe. Nunca se sabe. Ya sabes que aquí tiene su casa. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias, Pepa. Y muchas gracias a todos ustedes y hasta el próximo miércoles. Gracias. 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 Gracias.